Bueno, Flavia, desde el centro vecinal Alto del Valle están realizando quedas solidarias. Contanos cuáles son. Sí, en el día de hoy salimos a entregar una ropa, digamos, a diferentes merenderos. Uno fue solecito naranja y el otro panzas calientes. Esta donación era... habíamos hecho en diciembre, habíamos hecho una campaña para Fundación La Chaqueñita. Fundación La Chaqueñita manda un mail explicando por qué no pudo venir a retirar estas donaciones, donde autoriza al centro vecinal a entregar a esto a diferentes instituciones, comedores, a gente que necesite, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que se estuvo haciendo en el día de hoy. Fue para estos merenderos, como te digo yo. ¿Cómo fue la participación de los vecinos? Bueno, excelente. La verdad que tengo que agradecer muchísimo porque era muy mucha la ropa y muy buen estado. Así que muy contenta con toda la gente que nos colaboró. Y también aparte había leche, alimentos no perecederos que también llevamos, digamos, a los merenderos. No, la verdad que nuestro barrio yo lo destaco porque siempre colabora, siempre nos está colaborando. Además, siempre que hemos hecho campaña hemos tenido muy buena aceptación de la gente, digamos. ¿También están haciendo lo que es recolección de tapitas? Sí, sí. Bueno, nos pusimos en contacto con la mamá de Alma y Milo. Son dos pequeñitos electrodependientes. Esta gente es de Córdoba, esta familia. Ellos vienen los fines de semana, están viniendo acá a Carlos Paz a retirar las tapas, digamos. Entonces, nos pusimos en contacto con la mamá y le propusimos si quería que hiciéramos esta campaña en el barrio. Entonces, ella feliz con esto. Así que, ¿qué más que ayudar, digamos? Que nos satisface tanto, digamos, ayudar al otro, digamos, ¿no? Así que hoy, la verdad, un día muy lindo para nuestro barrio, digamos. ¿Sigue creciendo entonces en esta área, el centro vecinal, Leonardo? Sí, poder contemplar toda la cuestión social al exterior, no únicamente en el barrio. Poder trabajar con distintos merenderos, distintas organizaciones institucionales, sin fines de lucro. Yo creo que hace agrandar, digamos, la voluntad del vecino de nuestro barrio, que siempre colabora, como dijo Flavio anteriormente, en distintas cuestiones o organizaciones que nosotros hemos realizado en el barrio. Tanto lo que es la campaña de la juntada de tapitas para el hospital infantil, que venimos trabajando hace más de tres años, en lo que se ha logrado en este tiempo, más de 500 kilos de tapitas que han sido destinadas a esta fundación. Así que, bueno, sumamente contento. No voy a dejar de destacar la participación de las mujeres que se han comprometido, que son de la comisión de nuestro centro vecinal, en esta campaña tan solidaria que es poder cruzar el Chaco. Y bueno, por cuestiones de factores externos, de las inundaciones, no han podido mandar en su momento los fletes. Así que, bueno, desde esa organización, esa fundación, nos dio y nos permitió la opción de poder repartirlo dentro de un ámbito local a distintas instituciones o merendero. Así que, bueno, sumamente feliz. Quiero destacar y felicitar a Flavia, a Cassandra, vecina de Colina, que también se suma a esta actividad, no siendo del barrio, también se suma a esta actividad tan solidaria. Y bueno, siempre tratar de ser participativo. Yo creo que hoy por hoy los centros vecinales son un polo de participación y tenemos que trabajar en todas las herramientas y en todas las cuestiones que conlleva a un fin solidario siempre, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa misión como consigna. Así que, bueno, la venimos trabajando muy bien. Y bueno, sumamente feliz. Hoy ha sido un día muy noble para nuestro centro vecinal trabajar de esa forma. Y bueno, agradecer a los centros vecinales que también se van a ir sumando en esta campaña. Yo creo que la vamos a empezar a trabajar a nivel ciudad. Así que vamos a incorporar a otro centro vecinal esta iniciativa. Y bueno, también agradecer a los merenderos que hoy los recibieron muy bien. Agradecer a Silvia, del merendero de Solecitos Naranja, y a Cristian, del merendero Panzas Calientes. Así que, bueno, también felicitaciones a todos ellos. Pueden hacer un trabajo excepcional con toda la sociedad, con la gente que más necesita y sobre todo con los niños, ¿no? Que es algo fundamental poder tener en cuenta esa parte vulnerable en la sociedad, que son los niños, y trabajar ante la necesidad de la gente, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones a todos los que han puesto su granito de arena para esta campaña, ¿no?